Bien, pues la prueba es muy sencilla. Yo le indico qué fila de letras tiene que leer y usted me las dice. ¿Alguna duda? Vale, pues eso, que vamos allá. Dígame, ¿qué letras lee? ¿Cómo? Perdone, no, no le... N y E... Vale, bien, va bien, va bien, bien, pasemos a otra prueba. Vale, bien, pues dígame por favor la última fila de letras. Pienso que lo que a usted le vendría bien sería ponerse unas gafas. Iba a mejorar mucho. Pruebe con estas. Ahora sí, joder, ya era hora. K, M, B, G, Z, Ñ. O sea, ahora me sale perfecto. Lo único es que están un poco sucias. Te quedas como... Como Dios.